La Policía Nacional apresó a un joven que era buscado por el despojo de un celular y dinero en efectivo a una persona en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Bralín de la Cruz Martínez, residentes en este municipio. No, no, nunca, nunca. Me están acusando, quieren llenar requisitos conmigo. Chumar Arias, encargada de relaciones públicas en el Comando Regional Norteste de la Policía Nacional, ofreció la información. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un joven por este tener una orden de arresto en su contra, acusado de despojar a un ciudadano. Se trata del nombrado Bralín de la Cruz Martínez, alias Bralín, quien reside en esta ciudad de San Francisco de Macorís, por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra en perjuicio de un ciudadano, quien acusa al detenido de que este, en compañía de unos tales Popeye y Víctor Pajín, lo despojaron de un celular y de dinero en efectivo, por lo que este será puesto a disposición. Ah, no, no, no. Ni, ni, ni.